¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Dani y estoy muy contento de estar aquí con ustedes El día de hoy hay una silla bastante misteriosa Y quiero presentarles Bueno, me voy a robar el efecto de 3 pesos de los Jonas Vloggers ¡Wow! ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el efecto? Siempre te lo robo, la otra vez se lo robe a David ¿Cómo te atreves, mi amor? Porque ratera O sea, ¿cómo apareció? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estabas haciendo el amor Estabas haciendo el amor Secreto Ah, ok, bueno, está bien Pues bueno, muy bienvenido por aceptar la colaboración Este, vamos a grabar el reto del Guess Game Challenge De que hoy, chiquis, vamos a hacer un... Mira, yo, egresado del C de Televisa De que Mariano Sí, ¿no? Entonces vamos a hacer el reto el día de hoy Y el reto consiste en... Consiste en qué? Y el porno Vamos a abrir la aplicación ¿Qué está? Adivina quién La dinámica es lo siguiente Ya despejimos personajes y celebridades Yo me voy a poner aquí Tú me vas a decir como pistas para yo adivinarlo Y hablar sí puedes Puedes decir como, por ejemplo, algo que tenga que ver con eso Pero no puedo decir, es una cantante ¿Sí? Sí, sí se puede, según Según yo sí se puede ¿Sabes que soy más bling que Netflix? Este... No sé de qué se trata, vale Este, es un vampiro ¿Cribúsculo? No Este, más clásico ¿Herácula? Sí Una que es del diablo... ¿Te impiste a la moda? No. Este diablo es... ¿Es mala? No. ¿Es perra? No. Bye. Este, un niño que se gana el ticket dorado. Willy Wonka, de la fábrica de chocolate. Sí. Este... ¿Cómo se llama este cabrón? Jajajaja. ¿Qué tienes? Este, Leonardo DiCaprio, una que hicieron aquí en México. De un clásico de Shakespeare. ¡No! ¡Está feo! ¡No! ¡No fue Julieta! ¡No fue Julieta! Bueno... ¡Dos! 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 No se pudo, Danielita Rojas. Ahora yo. Si tengo Thalia, ¿cuál es su...? Un disco. ¿Qué? Un disco de Thalia. Se llama así. Un disco de Thalia. Y es una película. También. De... Veo gente muerta. El sexto sentido. El abuelito y el niño que tiene los globos. ¡Oh! Ajá. ¿Qué perra? Las... ¿Qué es eso? Es como karate, pero son animales. Son cuatro. ¿Un fupata? No, son cuatro. Un fupata es una fupata. No, no sé. ¿No? Siguiente. No, no sé. ¡Ah! No, ni idea. ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Qué es eso? ¡Ay! Es un superhéroe, super egocéntrico, rojo. ¿Spider-man? No. ¿Superman? No. No. ¿Superman? No. Pues discúlpame, o sea, ya te dije, yo soy más pink. ¿Adivinaste Mortal Kombat? No, Mortal Kombat no. Era, este... Sexto sentido y yo. Dos. Dos. Vamos igual. Dos y dos, ¿qué hacemos, chaval? La muerte es un hito. Este, vive en el hielo, es un pájaro. ¿Pinguino? Sí. Este, tiene espinas. ¿En el rosal? No. ¿Es un porcespín? No. Ah. Es chiquito. No. Blanco. Este, puta, ¿eso qué es? No sé. Es un pescado que hacen en Navidad. ¿Bacalao? Sí. Eh, no, bye. Eh, un signo del zodiaco que soy yo. Y que pica con la cola. ¿León? Que pica con la cola. ¿Dragón? No. Es un bicho. Tiene tenazas así. ¿Ormiga? No. Y pica con la cola y te mata. Escorpión. Sí. No, qué pendeja abajo. Se apaga este otro. Este, es un caballo con rayas, blanco y negro. Se va. Sí. Sí. Este, la canción de Yuri del, 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 del osito. Panda. Se fue el osito panda. Es calamardo. Un pulpo. Sí. No sé de qué es. No, ni idea qué es eso. Es un perinco. ¿Un perinco? Sí. Pues perinco. Pero algo que se parece. Guacamaya. Otro. ¿Loro? Sí. Un pescado que es muy lento. Algo, un animal muy lento. Ajá. Caracol. Ajá. Estás aliviando a todos, güey. Es un, eh. ¿Has visto? Narnia. ¿Ves que hay unos, hay dos, una pareja de viejitos? ¡Castor! No. Es un castor, pero algo que se parece. ¿Nutria? No, es un trozo. Eh. Grande. ¿Batir? Eh. ¿Batir? ¿Magia? Eh. Next. Eh. ¿Contar? ¿Dinero? ¿Amarrar? ¿Vender? ¿Repartir? ¿Pagar? ¿Tarjeta? ¿Dinero? 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 ¿Saltar? ¿Amarrar? ¿Tejer? 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 ¿Batear? ¿Béisbol? ¿Pelota? ¿Jugar? ¿Batear? 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 ¿Pichar? ¿Tenis? ¿Delinear? ¿Maquillar? ¿Comer? ¿Escalar? ¿Comer? ¡Claro! ¡Si se pudo con este padre! ¡Si se super pudo! ¡Si se super pudo! ¿La acción? ¿La acción? ¡Ajá! ¿Si? ¿Si? ¿Combinar? ¿General? ¿Ejército? ¿Soldado? ¿La acción? ¿Marchar? ¿Si? ¿Combinar? ¿Coquetear? ¿Si? ¿Si? ¿En eso? ¿No? ¿No? ¿Siguiente? ¿Patear? ¿En lugar al fútbol? ¿Si? ¿Qué es eso? ¿Bincar? ¿Bincar? ¿Se parece a...? ¿Saltar? ¿Si? 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 ¿Rezar? ¿Orar? ¿No? ¿Pedir perdón por tus pecados? ¿Meditar? ¿Si? ¿Bueno realmente quién ganó? ¿Yo no? Me gané por uno Por uno nada más Pongan en los comentarios Si yo soy el verdadero ganador De este reto Y que castigo Debería de recibir Yedani ¡Ay, yo perra! Yo creo que la siguiente parte Será el castigo ¿Si? ¿Que es el castigo? Que ellos elijan ¿No? Aquí en los comentarios Que pongan... No se, que baile desnudo en la calle... Lo que sea, ¿no? Que travestismo... Nunca he entrado a ese Mágico mundo dentro ¡Ay! Si, tu... Dice... Dice que no Dice como que yo he visto una muy parecida a ti por ahí en las noches ¿Si? ¿Será que si? ¿Una doble? Se va a llamar Kendal ¿Verdad? Saludos a nuestra amiguita Kendal Saludos desde aquí Que anda en Miami Muy perra ¿Anda en Miami? Si Perra De que pues nada Aquí abajo en los comentarios pongan Ahora si que el castigo y todo eso Luis, muchas gracias por estar aquí conmigo Gracias Como saben tenemos redes sociales Y aquí abajo en la caja de información Se los vamos a dejar los links directos En la cara de Luis le pican y pasan a su canal Que también seguramente hay un video No sabemos a donde que Pero hay un video Muy pronto Muy pronto Si Bye Yo estoy cagado Si Eso es que no es cierto Jajajajajajajajajajaj